Buenos días amigos, muy buenos días, pues hoy es domingo, vamos a Mexicali, a descargar el día 20, en martes, de la lluvia que fue la carácter de Chihuahua, pues ya vamos los vecinos, pues así es, hoy es dominguito señores, y es día de chamba, muy a penas, muy a penas, hubo unas promedas ahí en Juárez, que fue, Estos días que estaba en casa Les cuento que fui a Guadalajara Me dice el patrón Fue que Martes A las 5 de la tarde me hablan Me dice, sabes que hay un Guadalajara, te lo mientas Digo, claro Nomás que es cargar para el día siguiente Dije, ay, güey, el camino Son mil kilómetros Mil sesenta y nueve kilómetros Y dije, pues ya qué Me lo metí, llegué A la una de la tarde Cargué ahí en Gatorade Sí, llegué El jueves No, el viernes llegué Dejé la caja Me fui a casa Y ayer me hablan, sabes que hay un Mexicali Vámonos Hay que ir a Chihuahua a recoger la caja Bueno, pues jugan Aquí venimos a salir de allá de Chihuahua Chihuahua A ver si le llegamos por lo menos hasta... Agua Prieta No, pensamos de llegar hasta allá Creo que llegamos hasta... Otra boca Por el favor de Dios Ya que tengo la cita a las seis de la mañana El día martes O el domingo No, pensamos de llegar a la derecha Hacia México, puente 5 No, pensamos de llegar a la derecha Hacia México, puente 5 Ok, les voy a contar lo que me acabo de pasar ahorita Pues hoy en día Todas las cajas Son de suspensión de aire, verdad Entonces Engancho Y ahí me quedo como idiota Esperando a que cargue La suspensión Pero veo que no baja Mi aire, ¿no? Y dije, ah chica, pues ya está cargada la suspensión Y que me asomo Son güeyes Fiquen la torre Vamos a ver como nos da con esta cajita de muelles Ha crecido bastante Chihuahua Bastante, bastante La he crecido Chihuahua Pues venimos pesaditos Venimos pesaditos Traemos agua Agua de la Plexi Hay un comentario De una persona No es que Uno se quiera creer la gran cosa, ¿no? Pero hay judiciales Sobre el respecto del retene Dependiendo del judicial En que En que En que este aspecto se encuentre De buen humor o de mal humor Si quiere estar de mal humor Que tuvo un mal día Él te trata mal No le importa Entonces Me mandó mensaje a mi viejita Pero no puedo contestar Más que no le importe Lo que yo llevo Porque no es aduanas Las aduanas Sí, tengo que mostrar documentos Y todo Para mostrar que yo llevo Mercancía Supuestamente lo que está Realizado de documentos Entonces Así está la cuestión De noyo Entonces tú hablas amablemente Y si él accede Pues adelante Y si no Pues él te va a decir ¿Cómo le sabes qué? Orígate Por mis pantalones Te voy a revisar Para ver qué es lo que llevas ¿Sí? Entonces Todo está El modo de pedir Está el modo de dar Si tú llegas muy despot Gritándole Dicen Ah, yo llevo esto Porque soy chazán Y no me vas a tocar No, no, no Señor Están mal equivocados ¿Sí? Esa es la forma Que tú le hablas Respetuosamente Porque Pues son Oficiales Tienen un rango Y Pues tienen que respetar Entonces Por esa razón El chavo le hablé bien Y Pues me dio La libre, ¿no? Ok Dicen Porque me diste Ahora no te voy a revisar Me dice Pero ya Es dependiendo De cada Judicial O cada federal Al federal Yo no le puedo decir También se lo he dicho Mil veces Cuando me pregunta ¿Qué es lo que llevo? ¿Sabes qué? Yo Llevo carga No llevo nada ilegal No te puedo decir Por mi seguridad Simplemente así ¿Cómo la ven? Pues sí señores Me fui a Guadalajara Ah Entonces Les andaba diciendo A las 5 de la tarde Me dice el patrón Pues pélate Empiezo a agarrar las cosas Agarré mi cámara Agarré todo Pero nunca agarré la memoria De mi computadora Para ponerse Otra vez a la computadora Y cuando quiero tomar videos ¿Cuál? Si no tenía Nada de memoria La GoPro Entonces Me la 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 Pues sí Vamos saliendo aquí De Chihuahua ¡Suscríbete al canal!